Seba, pensando también en lo que es el equipo y en estas tres fechas, ¿qué balance hacen dentro del Pro Racing para un poco analizar lo que viene siendo este arranque de año para ustedes? Bueno, ya en esta tercera fecha pudimos lograr tener los cinco autos del modelo Chevrolet Cruze nuevo en pista, así que bueno, estamos muy contentos y vamos a tratar de evolucionar favorablemente. La verdad que en la carrera pasada pudimos lograr una buena performance con Seba Martínez, que pudo terminar el podio en la primera era en el sprint y bueno, esperamos seguir de esa forma para poder llegar lo mejor posible a fin de año, tenemos a Jorge Vital que está peleando el campeonato en el puesto 3, así que esperemos llegar a la última fecha con chance. Seba, ¿cómo sienten estos autos? ¿En dónde se pega el salto con este nuevo modelo? Sí, creo que el nuevo modelo tiene un dibujo de grado dinámico mejor, que bueno, nos permite trabajar un poco más de igual a igual con el resto de las marcas que tienen un modelo parecido y una carga aerodinámica un poco más similar a la que tenemos ahora, ¿no? Además también se permite acortar los pasos porque es el mismo auto que se usa en el equipo de Super 3.2000. Sí, sí, lógicamente, bueno, aprovechamos de tener un fin de semana más en pista un modelo igual al que tenemos en el Super 3.2000 y bueno, aprovechando los conocimientos de las dos carreras, de las dos categorías para sacarlo mejor, ¿no? para poner en pista en los autos. Seba, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Concordia. Bueno, gracias y bueno, un saludo grande para César.